He visitado Pau Cartago Grandita, quiero dejarte en este canto, un pedacito de mi cariño, quiero dejarte en este canto, un pedacito de mi cariño. Con tu patata seca yurani, kawai ki manta kawai yu naipa, kawai ki manta kawai yu naipa. Que coma yupi y hurno y quitapas, kawai ki manta kawai yu naipa. Que coma yupi y hurno y quitapas, kawai ki manta kawai yu naipa. ¡Hacia la vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!